Como ustedes sabrán, yo me inicié en mi carrera de deporteo en Nibes. Fue Talleres quien me dio la posibilidad de trascender en el fútbol nacional e internacional. Por eso el dolor, la molestia de estar viviendo este momento. Yo voy a contar un poquito, no como jugador de fútbol, sino mi paso por inferiores. ¿Cómo fue? Y ¿Cómo terminó? Llegué a Talleres estando en el fondo, manejando el club. Pero no porque ellos me llamaron o me hablaron, simplemente porque Daniel hizo todo lo posible para que yo pudiese estar. Con el paso del tiempo, me fui dando cuenta de muchas cosas que iban en contra de mis pensamientos. Muchísimas cosas. Actitudes, manejos que poco a poco me hicieron ver que había mucha gente dentro del club que no debía estar. Y que habiendo tantos, tantos excompañeros en busca de una posibilidad de estar dentro del club, jugadores que han dejado todo por esta camiseta, que han conseguido logros importantísimos, que han jugado en selección nacional, que han ascendido, que han ganado campeonatos, etc. Nunca, nunca tuvieron la predisposición de salas de poder recibirlo. Porque siempre eran importantes más otras personas que lo que realmente quieren en el club. cuando ellos que pedían identidad, que le dieran una identidad a los chicos de inferiores, que hay un gran sevillero, traían ábalos. Creo que ahí un poco es lo que marca todo. Un poco es lo que marca todo. Cuando yo salí del club, estamos muy poquito los que estábamos como jugadores, estaba Daniel, Tito. Me fui al club simplemente porque me sentía menospreciado, desvalorizado. Pero sí podían valorar a a tipos como Ghibeli, a tipos como Ávalo, a tipos como Salas, que me traen mucho, que han sido jugadores. Y que muchas veces el manejo que ha tenido con excompañero de él y con ese colega de él no ha sido el mejor. Entonces, eso es lo que duele. Eso es lo que más duele. Y eso es lo que intentamos cambiar. Darle realmente una identidad al club. Al chico, al que quiere realmente el club. Y antes de dejar que otro compañero mío pueda hablar, yo le preguntaría a Salud una cosa. Si la B nacional era un trámite, ¿por qué estamos donde estamos? Gracias.